¡Añáseo! Como podéis ver por el título, hoy vamos a ver los deportes olímpicos que se están llevando a cabo en Tokio. Próximamente también voy a subir un vídeo similar pero con los deportes de los Juegos Paralímpicos. Veamos mi cuaderno para tomar apuntes. Hoy es 6 de agosto de 2021 y el título es Juegos Olímpicos de verano 2020. En coreano , que se traduciría tal cual. En el caso que queráis especificar el lugar en el que se realizan en vez de que son en verano, poned Tokio y Tokio así. Realmente los dos son válidos. Si simplemente queréis conocer deportes básicos, os recomiendo pasaros por otro vídeo que hice. Pero como decía, en este vídeo os traigo la lista de los deportes oficiales ordenados de manera alfabética según el Hangol, así que seguiremos el Kanadara. He añadido los pictogramas oficiales para que sean más sencillos de identificar. Pero antes me gustaría comentar que espero que disfrutéis de las olimpiadas como lo que es, un evento para celebrar el deporte y la pasión por tal como lo viven los deportistas. Que no os toméis este tipo de competiciones como rivalidades u odio hacia otros países y culturas. Yo como español voy a hacer referencia a los españoles que hasta ahora han ganado. Dicho esto, comenzamos pues. Gol-pu, gol-pu, gol-fu, gol-fu, gong-su-do, gong-su-do, que en español lo han traducido como karate, y es un deporte nuevo de estas olimpiadas. En la gata femenina, la española Sandra Sánchez ganó el oro. Gendé wujong, pentatlón moderno. Un deporte que consta de cinco pruebas distintas. Nong-gu, nong-gu, que sabéis que es baloncesto, pero este año hay una categoría más aparte del baloncesto normal. También entrará el Sa-min-je Nong-gu, que es el baloncesto 3x3. Este es nuevo también. Para los coreanos también es algo extraño, pero como competición lo veo bastante interesante. Rug-pi, rug-pi, rug-pi. Wrestling, wrestling, significa lucha, pero este deporte se divide en otros dos. Tenemos grecoroman-hyeong, que es lucha grecorromana, y wrestling-jahyu-hyeong, que es la lucha libre. Voleibol, contato. Pegu, pegu. Voleibol. Voleibol. Pichi-valibol, pitch-valibol. Voleibol de playa. Badminton 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 Boxing Boxing Boxeo Tiro olímpico Que los españoles Fátima Gálvez y Alberto Fernández se llevaron la medalla de oro en la categoría mixta. Yanggung Tiro con arco Deporte, en que los coreanos se suelen llevar todos los oros. Cycle Cycle Que es ciclismo, pero se divide en varios. Tenemos Toro Toro Que es ciclismo de ruta. Zahnak Zahnak Ciclismo de montaña Categoría en la que el español David Valero se llevó la medalla de bronce. Trek Ciclismo de pista Y por otro lado tenemos los de BMX BMX Zahyuhiang Que es ciclismo BMX de estilo libre. BMX Racing Que es ciclismo BMX de carrera. Sophing Sophing Surf Otro deporte nuevo de estas olimpiadas. Y aprovechando que entramos al agua, vamos a ver los Su-sang-chong-mo Que son los deportes acuáticos. Tenemos Su-yong Su-yong Que es natación Su-gu Su-gu Waterpolo Diving 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 Saltos Artistic swimming Artistic swimming Natación sincronizada Luego también está Skateboarding 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 Que es skateboarding Deporte nuevo de estas olimpiadas también. Sports climbing Sports climbing Que es escala deportiva Otro deporte nuevo de estas olimpiadas Y que Alberto Ginés ha conseguido llevarse el oro. En Seng-ma Que es equitación Tenemos varias categorías Concurso completo Doma clásica Doma clásica Doma clásica Y luego tenemos Softball Softball Que es el softball Softball Yok-do Yok-do Sería alterofilia Yot-tu Yot-tu Bella Aquí Joan Cardona se llevó la medalla de bronce en la categoría fin Y por otro lado Jordi Samar y Nico Rodríguez se llevaron también el bronce en la categoría de 470 Yudo 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 Yugsang Yugsang Atletismo Yugsang Aquí también hay diferentes categorías Pero me gustaría remarcar que la española Ana Peleteiro se llevó la medalla de bronce en triple salto En la que el español Ray Zapata se llevó la medalla de plata Yudo Rhythm Chéjo Gymnasia Rhythmica Y Trembolin Gymnasia Acrobatica Zucco Fútbol kanu, piraguismo, deporte que se divide entre sprint, que son aguas tranquilas, y la española Teresa Portela se llevó la medalla de plata y también tenemos slalom, que es slalom. Categoría en la que Mayalen Churraud, perdón si lo pronuncio mal, se llevó otra medalla de plata. Tenis, que en la categoría masculina Pablo Carreño se llevó el bronce. Taekwondo, taekwondo, deporte directo de Corea y que la española Adriana Cerezo se llevó la medalla de plata en su categoría de peso. Trajeslón, trajeslón. Triatlón. Pensín, pensín. Esgrima. Pi de hockey, pi de hockey. Hockey sobre césped. And the ball. And the ball. Ballonmano. Es la lista completa, así que espero que os haya resultado útil. Como he comentado al principio del vídeo, espero que estéis disfrutando de las olimpiadas como lo que es, un evento para celebrar el deporte y la pasión por tal como lo viven los deportistas. No os toméis este tipo de competiciones como rivalidades u odio hacia otros países y culturas. En el próximo vídeo de Vocabulario vamos a ver los deportes de los Juegos Paralímpicos, que estoy seguro os resultarán muy interesantes de conocer. Si os habéis quedado con alguna duda, dejádmela en los comentarios. Dadle me gusta al vídeo si os ha gustado, suscribíos al canal si no lo estáis y si queréis que Youtube os avise de los estrenos, dadle también a la campanita. Un fuerte abrazo para todos los mecenas que me apoyan. Daometo baeo.